Foto, Pesel Si bien es cierto que la vida en pareja es complicada, existen varios consejos que nos ayudarán a que nuestra perfecta relación de amor no acabe por conflictos o malentendidos con tu media naranja. Las relaciones maduras deben basarse en la racionalidad y el amor que sienten uno por el otro, sin dejar que la ira que nubla nuestros pensamientos en el momento, se apodere y terminemos ofendiendo a quien más queremos. Es por eso que aquí te compartimos los puntos clave para que las diferencias con tu pareja no te hagan terminar con la bella historia de amor que es tu vida. Foto, Pesel Escucha con atención y respeto antes de suponer lo que pasó e ir directamente a atacar a tu pareja con reclamos, escucha sus argumentos. En ocasiones las cosas no son lo que parece, o fueron las circunstancias las que lo orillaron a actuar de esa forma. Escucha a su punto de vista, respeta sus decisiones y valora la información que te presenta, hable la sabiduría popular lo dice, hablando se entiende la gente. Y es que en el punto anterior te dijimos que lo primordial es escuchar y respetar a tu pareja, sin embargo también debes de expresar lo que no te gustó o el porqué de tu enojo. Nuestra pareja es perfecta, pero adivina tampoco va a ser para entender que te disgustó, por eso debes exponer tus ideas y proponer una solución al conflicto de la misma. Lleguen a un acuerdo y quizás la próxima ocasión ya no vuelvan a pelear porque no te gustó como te habló o que olvidara su aniversario. Date espacio para estar tranquila. Los argumentos mal planteados y la ira son malos compañeros cuando estás enfadado, y es que las palabras muchas veces pueden doler y herir más que la violencia física, y el rencor con el que las decimos puede empeorar la situación. Aléjate un momento, date un espacio para pensar en la situación y en lo que te dijo. Relaja tu mente y quizás con la cabeza fría, puedas dar una mejor solución al conflicto que te agobia. Un paseo por el parque, ejercicio, recostarse un momento, o realizar una actividad en el hogar puede ayudarte en este punto. No manipulsa un que esa persona con la que peleas te ama y daría todo por ti, no es justo que tú manipule y la hagas actuar como tú deseas. Si cometiste el error por el cual llevan horas peleando, acepta tus fallas y aprende de ellas. Una persona madura es capaz de saber cuándo se equivoca y tratar de remediar esa acción. Por lo tanto siempre pedirá perdón cuando falla y hará todo lo posible porque esa situación no se vuelva a repetir. Perdona de corazón la falla de tu pareja ha sido muy dolorosa para ti, pero por el amor que le tienes estás dispuesta a perdonar y seguir adelante con su vida. Sin embargo si este perdón no viene del corazón y no estás dispuesta a pasar de la hoja, de nada servirá que retrases más el fin. Disculpa ese corazón y con el alma, pon toda tu energía para que el amor vuelva a dejar sobre la desconfianza y el rencor. Amor pareja conflictos problemas de pareja relaciones. Eden serie osina los 3 5 5 6 6 7 9 9 8 10 10 10 12